Bueno, yo soy productor de café, hace cinco años voy promocionando el café Ponzi. En la Expoferia de Santa Cruz, el café orgánico es infaltable. De la mano de don Ponciano Liusco se hará presente Café Ponzi, que forma parte de las 30 microempresas salteñas que participarán en el evento internacional. Estoy preparándome para poder exponer allá en la feria. Los visitantes podrán degustar y sentir el aroma de café producido en los yungas y transformado en la Ciudad del Alto. Estoy llevando cerca de 50 kilos de café en grano tostado y molido. Café Ponzi es una microempresa instalada en la zona Romero Pampa de la Ciudad del Alto, que se dedica a la transformación del grano del café 100% orgánico. Y bueno, pues invitar a la población cruceña y al resto del país a que puedan pasar al pabellón. Y puedan adquirir el café Ponzi. Don Ponciano transforma en su taller el grano de café de forma artesanal, desde su producción hasta su transformación, desde hace cinco años atrás, con la ayuda de sus hijas. Durante estos años he estado recorriendo a diferentes ferias que se han llevado en diferentes departamentos. Espera aumentar su nivel de producción abriéndose nuevos mercados. Ahora tengo la oportunidad de llegar a la Ciudad de Santa Cruz a esta feria internacional. Esta vez participando en la Expo Cruz. Gestión Renueva.